Dos hombres fueron detenidos como presuntos asesinos de Anaivet González Salas, estudiante de maestría de la Universidad de la Salle Bajío. En cuanto a la mecánica de los hechos, el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Samarripa, dio a conocer que entraron cuatro sujetos a la casa donde residía la joven, ubicada en la colonia Lomas de Bugambilias. Cuando Anaivet llegó a su hogar, se percató de la presencia de estos y en instantes la amagaron y amordazaron. Samarripa informó que los sujetos ya tenían previsto entrar a robar a la casa y que tenían vigilados los movimientos de la familia. Se pudo establecer que los probables responsables planearon inicialmente robar la casa de la víctima y para ello estuvieron vigilando su domicilio. Cuando este quedó solo el día de los hechos, después de las 11 de la noche, hora en que salió la víctima, quien era la única moradora en ese momento, los probables responsables se introdujeron a la vivienda y comenzaron a sustraer diversos objetos de valor, básicamente joyería. Pero fueron sorprendidos en el interior por el regreso de la víctima minutos después. Ante ello, de acuerdo a la mecánica de los hechos, fue sometida y amordazada, de manera posterior abordada a su propio vehículo, aún con vida, para después ser llevada a otro lugar, en la colonia Plomas de Trinidad, donde fue privada de la vida a causa de una herida producida por el petro consoportante penetrante de cuello y a la postre abandonada en el vehículo en un lugar también de esta colonia. En tanto, los detenidos fueron identificados como Claudio Andrés Rivera, de 18 años y con antecedentes de robo, y Cristian Javier Godínez Rentería, de 28 años, ambos residentes de la ciudad de León. Según informó la PGJE, entre los dos profugos se encuentra una persona cercana al círculo familiar de Neivet. De acuerdo a la Procuraduría, Claudio y Cristian Javier fueron identificados gracias a la evidencia videográfica de distintas cámaras de seguridad. También excluyeron la participación del novio de la joven. Las primeras investigaciones de la Procuraduría descartaron el robo en el domicilio, sin embargo, hoy se informó que faltaba un botín de joyería en el domicilio. Se presentó el video cuando los asesinos escapan del fraccionamiento en un vehículo Seat León color negro y con placas GUC4106. Los ladrones cambiaron los rines para evitar ser identificados. Los dos responsables, señalados como coautores, serán consignados por feminicidio y robo calificado. Autoridades ministeriales se encargan de la captura de los otros dos cómplices del asesinato. Además, se les incautó el vehículo de la marca Seat, una camioneta y la joyería de la que se desconoce hasta el momento el monto. Fue el pasado domingo 5 de abril cuando encontraron el cuerpo de la joven con una herida en el cuello producido por arma punzocortante, dentro de una camioneta Dodge Dakota color gris, propiedad de su padre. Jorge Hernández, Zona Franca.